Un llamado a los dirigentes de las juntas de vecinos, clubes deportivos, jardines infantiles, tanto urbano como rural, de la comuna de Puerto Varas. Realizó el alcalde Álvaro Berger en el sentido de acercarse al municipio local para hacer llegar las nóminas de niños y niñas que recibirán juguetes de navidad para estas fiestas de fin de año. Esto ya que, como en ocasiones anteriores, el municipio espera colaborar con el viejito pascuero en la tarea de llevar alegría y un mensaje de esperanza a toda la familia de la comuna. Así lo confirmó el alcalde Berger, quien informó que para este año se va a dar amplia cobertura a los requerimientos de regalos navideños planteados por los dirigentes locales, venando así porque todos los niños y niñas de la comuna reciban con alegría el mensaje y el espíritu navideño. Por su parte, la directora de la Oficina Municipal de Desarrollo Comunitario, Patricia Álvarez, llamó a los dirigentes vecinales a acercarse a la Oficina de Organizaciones Comunitarias con la nómina de beneficiarios para así dar cumplimiento a esta tarea. Como todos los años hemos participado en distintas acciones que van enfocadas a las familias, a los niños, a las niñas, que queremos que este año también tengan una Navidad, un presente de parte de nuestro municipio. Es así que de alguna forma nosotros estamos organizándonos para tener una hermosa Navidad junto a nuestros vecinos, a nuestros vecinos. Y queremos hacerle llegar la invitación el día de hoy para que comenzaran a llegar las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales, territoriales, funcionales, hacer llegar sus solicitudes acá a la Oficina de Desarrollo Comunitario, a organizaciones comunitarias, con el fin de comenzar a avanzar en este proceso que es largo ya, y que nosotros queremos que este año sea mucho más hermoso que el del año pasado. No nos olvidemos que el año 2014 estuvimos con ustedes en Peulla, estuvimos en los sectores rurales, en Ralum, Rollizo, en Brauna, en Santa María, y en todos acá los sectores urbanos con algunas organizaciones comunitarias y sociales, celebrando estas festividades que son familiares y de fin de año. Por lo tanto queremos hacer el llamado para que se puedan acercar desde ya a organizaciones comunitarias los dirigentes con sus nóminas de niños y niñas que están inscritos en sus poblaciones, en sus sectores y en sus barrios.